Perdóname Dios, yo soy un pecado y no sé cuándo pasó, perdóname Dios. Se contaminó mi corazón, perdóname Dios, yo soy un pecado y no sé cuándo pasó, perdón. Se contaminó mi corazón, cuando le di la mano, muchos perros a mí me mordieron y me dolió la traición. El negocio le subió a la cabeza y la miseria se lo bajó, ¿cómo no quiere que yo desconfíe si me fallaron casi todos? Aún recuerdo a mi papá diciendo confía en tu pulso y en Dios. Yo sé que no, mami no soy un santo, todos los días despierto pensando que de mi alma nada quedó. Estuvio un tiempo viajando y conociendo el mundo y eso me cambió. Mujeres distintas a diario en mi cama perdido entre humo y alcohol. Uh, el money llegó y ahora visto Luis Butón. Muchas veces te mentí, muchas veces fui fiel en el amor. Sé que eso no era inmaduro, pero una puta falló y me mató. Le dije leave me alone y mientras lloraba quemaba un ron. Perdóname Dios, yo soy un pecador y no sé cuándo pasó, pero se contaminó mi corazón. Mi corazón, perdóname Dios, yo soy un pecador y no sé cuándo pasó, pero se contaminó mi corazón. Hey, juro que no vine a hacerme la víctima, más bien soy el malvado de esta maldita película. Incomprendido como Maelo Rivera, corazón destrozado pero riendo por fuera. Muchas veces codice a la mujer ajena y sé que también por eso en el infierno te condenan. ¿Para qué pido perdón si los pecados nunca frenan? Fui a hablar con el cura y eso no valió la pena. Problema tras problema, la vida es un dilema. Tantas veces he fallado que no caben en un tema. Tantas veces me caí y me levanté como un guerrero. Solo yo con mis dolores, mi mente y mi lapicero. No le tengo miedo al fracaso, sigo mis propios pasos sin dar mucho cariño por si acaso. Los tiempos cambiaron, los puros están escasos. Lo único que sé es que no soy falso. Harto de los sapos, harto de las mentiras y de los chotas. Harto de ser pecador pero con el blon en la boca. En mi mente está el rencor por cada una de mis derrotas. La cartera full de plata pero el alma toda rota. Perdóname Dios, yo soy un pecador y no sé cuándo pasó, pero se contaminó mi corazón. Perdóname Dios, yo soy un pecador y no sé cuándo pasó, pero se contaminó mi corazón.